El estigma desatado. ¿Tendrá que ver un poco por el flow? Voy a probar. ¡Lavadora! ¡Cuerpo de señora! ¿Qué pasa, amigas, amigos? Gallopedras, gallopedros, caranclanclas, dispensadores de agua, rodillas con... Ya se me ha olvidado otra vez la enfermedad. ¿Cómo es? Si lo acabo de decir. Artrosis. Pues te la comes dos dosis. Toma, Niki, te la llevo a vuestra. Ahora, ¿qué pasa? Que vamos a ver un vídeo aquí de faltosidades, de cosas de México, de Urban Rooster, FMS, la Liga de las Barras. Todo el mundo dice barra últimamente, ¿no? Pensarás que estoy un poco efusivo. A lo mejor me tomo tres cafés. No me tomo tres cafés. Lo que pasa es que estoy de mala virgen. Vente conmigo a ver el Top Minutos de FMS México Jornada 6. Urban Rooster. Te quiero, Niki. No me tomo tres cafés. Por eso ya no hay chance. El RC está en el aula, dándoles clase. Nunca me olvido de los míos aquí. Hoy improviso y cada verso te lo suelto pa'l free. Y me hablas de la tinta, wannabe. Si él se está dando a tomar solo para parecerse a mí. What the fuck? ¿Qué pasó, pinche culo, guango? ¿O a poco sí sientes que eres bien malandro? Todos sabemos tu realidad, gusano. Es un huayzican viviendo en tercer mundo mexicano. Todo grapa. ¿Todo grapa, sí? Que me avientas esos ojos, wannabe. Me estás desciendo ojitos, pinche vato, geek. No te lo tomes personal, solo es de chill. Última. Ay, vi, ¿cómo te lo pongo en la receta? Este cabrón se lo queda en la reserva. Sí. Eres un hijo de perra que en la cabeza se puso el emoji de mierda. ¡Oh, tío, tío, tío! Me ha flipado lo de ese estupeinado, ese emoji de mierda. Tengo varias preguntas, amigos de México. Eh, culo Juanjo. No lo voy a decir, no vaya a ser que sea una palabra censurable en la plataforma morada. ¿Qué significa? Aguado. Vale, culo aguado sería, ¿no? Que está flojo, que no aprieta. Ah, culo flojo. Vale, vale, ok, entiendo. Luego, por otro lado, ¿por qué el público está como cansado? ¿Fue de las últimas batallas? Es que no vi esta jornada de FMS México. Y tercero, huayzican. Justo estábamos hablando de eso en el chat hace un ratito y me estaba explicando mi editor, que uno de ellos es mexicano, que un poco el contexto de esa palabra, el concepto y todo el rollo. Así que me he enterado. Ha estado bien, lobo. Le he visto alguna parte así un poco ñe, pero en su gran mayoría bien. Continuamos. Tres, dos, uno, diez. Mejor no me critiques, no me critiques, porque voy a hacer que toda tu sangre salpique. No vengas a competir, hermanito, mejor no critiques. Voy a registrar a mi hijo en este momento si me lo permiten. Ya le llenaron todas las casillas porque a mi hijo le puse Iker. No, no te creas el mejor, por eso sabemos que tú le das espacio. No tiene todo el potencial, no. Mejor llámate en Ignacio porque no me vas a ganar en mi propio palacio. Dicen que eres una especie, producto en especie que saco del espacio. Manejo todas las rimas como lo quiere el puto Dante. Dante, jamás es alguien elegante. Dante, quieres que te vean muy interesante. Pero aparte de darte tu lugar, también es saber que el lugar no darte. Ay, bonita, aparte de chiquito, no. No te sientas el puto mejor, porque no eres verdadero. Y del libro del Atlas, pues probaba tu agujero. Porque hoy la tengo tan grande, que te lo voy a meter entero. No te creas todo el mejor, si en la puta competición es que qué te contesto. Si no clavaste nada en tu patrón, con razón este vato ganó. En aquella antigua ocasión, porque al skipper no le he clavado nada. Entonces no le daba contestación. Última, 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 ya lo vieron. Vato, vato, se nota que tú eres tan verguero. Y esa barbita roja a ti te sale malo. Porque cuando su ruca le pide que eche pata, nunca le funciona el palo. Todo lo que sea rima sobre llenar agujeros, a mí me gusta. También me ha gustado mucho el cogote de Dante aquí. Buen perfilado. Vamos así. Me dicen una más los humos, pero si subo los restos. Estos raperos son malos, yo los pateo y los mando para el caño. Los mando yo ya directamente, directo para su baño. Me habló de Venezuela y me parece extraño. Es que un doble moral no cambia por más que pasen los años. ¿Cómo rapea este cabrón? No, chico, tranquilo con toda la movida. Yo sí soy bueno y esto se le olvida. Critíquenme porque un día fui suicida. Pero les juro que no he perdido un avión en mi puta vida. No, o sea, lo de Dominic con los aviones, hermano. Eso no prescribe. Van a pasar 25 años desde que Dominic perdió ese avión y no van a estar diciendo, perdiste el avión, cabrón. Siempre ha sido un mediocre, pierde aviones. Siempre se lo van a estar diciendo, en plan viejos en el incerso y van a estar soltándole esa bullshit sobre los aviones. Siempre con el avión, siempre están con el avión de los cojones. Oye, el chaval tiene que estar harto ya. Un día va a decir, ¿qué demás, hermano? ¿Soy Welling Joe o qué? Los matos con versos y las coches. Con un alacra cuando calzo la pos, pos, por favor, nadie puede con el post. Yo soy la alacra en esta mierda de la improvisación. Si lo echaron de Acapulco, que no pases caminando por San Juan de Dios. ¡Por favor! No vas a poder conmigo. Yo sí rapeo a diario. Si no he regresado pa' Venezuela y pa' mi barrio. Es porque prometí que lo haría cuando me hiciera millonario. ¡Sigue, sigue, sigue! Pero que te jodas, te juro escoba. Lo tuyo es malo y te vas tú sola. Yo estoy rapeando y rompo consola. Lázer, los versos controla. Ganándole a Dominique no me haría millonario. No vale mi primer dólar. ¡Última, última! ¡Cabrón! Ese estuvo excelente. Tengo varios problemas en la mente. Que me hacen ser súper cohetente. Yo soy el mejor flow del continente. Y él el niño que le ganó asesino. Y cada vez que eso le repite, a ustedes les miente. ¡Tiempo! Vale, tengo varias cosas que decir sobre el lánzer lirical. En primero, en primer lugar, es el que mejor rapea de toda la liga. A nivel de musicalidad y a nivel de recursos, es el más limpio y el más pulcro a la hora de fluir. Y de que su rapeo sea claro, conciso, directo y demás. ¿Por qué quizá no está entre los nombres ahí como para copar ese campeonato y tal? Porque en ocasiones creo que le falta contundencia. Pero a nivel de musicalidad y a nivel de limpieza sobre el beat y de recursos, para mí es de lo mejor de la liga. O sea, si no, el mejor en ese sentido. Luego, es verdad que hay participantes más contundentes, más hostiles, más en la frontalidad, que rinden más a nivel de puntaje. Pero lánzer es una maravilla. Es un placer escucharlo siempre. Esto pasa cuando vienen bravucones, putos alumnos, a medirse con los profesores. No los alumnos, no los alumnos, manos arriba que le gano en el conjunto. Con lo del mouse escuchó todo puto. Ay, a mí me dio lo más porque me la dio más duro. Con lo que dijo este cabrón y sueno grande, sabemos que te gano en el parlante. Sí que apesta tu sangre, fue el único round donde no dijiste, ellos saben. ¡What the fuck! Eso es un pack, por eso demuestro que te voy a matar. ¿Ya ves? A mí no me cagan tus escritas, porque si las necesitas. ¡What the fuck! ¡Ah! ¡What the fuck! ¿Ya vieron? La razón me la dio. Escuse su realidad, el puto se me empinó. ¡Ah! Que nazi. Sí. Esta lírica que no es de plástico. Yo soy un hombre y lo logré. Sin figura patenta, tu figura deformé. ¡Sigue! ¡Sigue! Mucho estilo muere como Krillin, él no tiene el feeling. ¿Cuál es la Lady Di? Tengo más cerebro en el laboratorio, es la Lady Di. ¡Cabrón! Que te salve la Lady Di. Sí, 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 sí. ¡Sí! Tienes que decir claro que yes, porque te partí en estilo y fluidez. ¡Ústima! Es la última, ya lo expuse. Me vale verga si me ven como un loser. Pero te rindiré culto. O el último aplauso al rey de los monutos. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Esto es lo contrario a lo que hemos definido antes respecto a Lancer. O sea, Garza es todo lo contrario a Lancer. Es contundencia, creatividad momentánea, responde súper bien y súper rápido a los estímulos, pero quizás no es el más virtuoso de la técnica. Ya cada uno que se quede con el perfil que más atractivo le parezca. Lo que es innegable es que tienen virtudes totalmente contrapuestas en ese sentido. Luego, por otro lado, quiero decir algo sin faltar al respeto, porque máximo respeto tanto por los jueces como por los host, como por Sónico, como por los participantes. Pero es inevitable que me acuerde de mi sobrino jugando al Fornite cada vez que escucho al host de México decir WTF, ¿sabes? Porque es que mi sobrino se pone a jugar al Fornite y está cada tres minutos diciendo WTF y ese cabrón del host está todo el rato WTF, bro. No puede parar con el WTF, es bastante carancancla por su parte. ¡Vamos a seguir! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! ¡En tres, dos, uno, cien! ¡Culerísimo minuto, hijo de puta! ¡Eso es tu yo del que la gente disfruta! ¡Si estás enojado, no te confundas! ¡Mierda lloró porque le tiré a su puta! ¡Otra! ¡Lavadora! ¡Cuerpo de señora! ¡¿Qué vas a hacer?! Quiero ver esto porque he reaccionado tarde, pero no, no, no. ¡Puta! ¡Tres, uno, cien! ¡Que te digan lavadora y cuerpo de señora me parece tan acojonante que he tenido que darle para atrás, perdóname. ¡Tiempo! ¡Culerísimo minuto, hijo de puta! ¡Eso es tu yo del que la gente disfruta! ¡Si estás enojado, no te confundas! ¡Mierda lloró porque le tiré a su puta! ¡Otra! ¡Lavadora! ¡Cuerpo de señora! ¡Como! ¡¿Qué vas a hacer ahora?! ¡Yo soy como el humo! ¡Este líquido evapora! ¡Y no! ¡Venga cabrón! ¡Estigma nunca llora en el free! ¡Sí! ¡Y te lo voy a decir! ¡Estigma es un enigma! ¿Tú qué haces aquí? ¡Sus minutos son escritos! ¡Alguien tiene que hacer free! ¡What the fuck! ¡Una liga de freestyle! ¡Y todos escriben sus minutos con point line! ¡Lavador! ¡Recuerda una liga de freestyle! ¡A que valga tu suelto! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Te vas a quedar desempleado! ¡Y de viejo todo viejo y amputado! ¡Todo arrugado pensando en el pasado! ¡Viendo lo que soy y lo que jamás has logrado! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más a huevo! ¡Las que quieran porque a mí me sobran estos huevos! ¡¿Qué crees perro?! ¡Yo soy un hokage! ¡Mando en tu cerro! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ojo! El estigma de Satao ¿Tendrá que ver un poco por el flow? Voy a probar ¡Lavadora! ¡Cuerpo de señoras! Yo creo que se te pega cuando te pones esta gafa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso estigma! ¿Otra vez estigma? O sea que se sacó la picha fuerte ¡Depiembre me siento en un 6 de enero! ¡Vamos arriba que se los sirve! ¡Porque lo mato este estilo libre! ¡Yo soy legano! ¡¿Sabes qué pide? ¡Yo legano! ¡Esto se decide! ¡No soy yo el liberando! ¡Pero tú te decides! ¡Yo soy Steve Huga! ¡No le aguanto un tiro al tigre! ¡Cabrón! ¡Pero dices de mi amigo! ¡Que hablas de mí y mis enemigos! ¡Si Gerani se acuerda cuando cotorrea conmigo! ¡Es más! ¡Sacaré un feed con Kuno antes que contigo! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Así se suelta! ¡Pero pues bueno! ¡Yo ni sacaré permiso! ¡No soy el soldado Ryan! ¡Soy náufrago con permiso! ¡Porque siento que esta batalla yo hablo con Wilson! ¡Me estoy yendo! ¡Perdón si le ofendo! ¡Es que casi no entiendo! ¡Pero bueno! ¡Esta no le rebota! ¡Si ya no tienes preguntas! ¡Solo hay respuestas tontas! ¡Sí! ¡Clamo y así voy a perfil! ¡Si yo le puedo ganar por Sonic y lo yo aquí! ¡No quiero fluir! ¡Sigo a decir! ¡Con el Sónico cortando el beat! ¡Mientras yo corto en varias partes! ¡Esto es fatal y no te voy a la piel! ¡Muy bien! ¡Esto es magia encima del freestyle! ¡Como derrumbo! ¡Suelta la pista! ¡Pero me vuelvo un alquimista! ¡Como! ¡Tú! ¡Tú no eres estigma en el free! ¡No eres estigma! ¡Eres enigma! ¡Qué chingado haces aquí! Oye, le corresponde bastante bien a Skipper ese minuto todo acelerado de estigma Me ha gustado Skipper aquí Muy claro, conciso, con respuestas originales Ha estado muy bien Me ha parecido bastante WTF Vale, vamos a seguir ¡En 3, 1, Diego! Lo mejor que tienes es casi ganarle a él Y lo expone como joder Conmigo le echó más huevos a ese puto rey Obvio, no se deja, pues va con el reserro ¡Qué bros! Oye, güey, tú sabes cómo es que te deja Yo sé que tú quieres ser como esa leyenda El día que tu papá se fue a la verga Tuviste que buscar otra figura paterna Hijo de perra, tú sabes lo que le di A mí no me pueden bajar cuando me monto en el ring Le cambio la tarifa Ley, Didi Y luego yo lo mato Ley, Didi ¡Como así! Es el reserrobre este ring Tú no sabes ni cómo mierdas que te partí Para transmitir Solo requiero de un beat Para transmitir Solo requiere de un beat Hijo de perra Tú no puedes con el flow Qué bueno que todo tu homie ya se movió Qué bueno que ya no está aquí ese maricón Porque tú no tiras free Pero como este ley Oh, bro R se lo pone Honestamente ellos saben que somos mejores Esto pasa cuando vienen bravucones Putos alumnos a medirse con los profesores Vale, este es el minuto anterior Al minuto de Garza que hemos visto anteriormente Está algo desordenado porque lo van valorando según la calidad de esos minutos Es como un top 10 Viene desde aquí Lo que pasa es que no entiendo muy bien lo de la Ley, Didi Si alguien me lo puede explicar Ley, Didi Ley, Didi todo el rato O sea, qué es Ley, Didi En plan Diana de Gales Y luego Ley, Didi Díselo mujer O no entiendo Yo me apasionan los insultos de México Y me apasionan que no prescriben nunca O sea Al Dominic con lo de perder aviones Y a Jorri Beltrán con lo de empujarse borregos O sea, no pueden parar Porque le encanta el borregazo Ey, me hablas de Puma, por favor Ya, por favor, dírenme algo mejor Tú no tienes patrocinador Porque se gasta menos tela en un equipo de fútbol Así que llego La gasolina Y yo le prendo fuego Así te entrego Y te despliego Te coge la cabra Es la venganza de los borregos La dijiste tu camarada Y sabes qué Estuvo bien preparada ¿Quieres decir algo? Esta no es la torta ahogada Aunque la cochinita Si la dejo preparada Y la dejo preparada Guay, guay ¿Qué pasó, mi Jonathan? Copia la otra Te hago la próstata Yo soy el coreback Y tú a lo que vas Es acabar En la galaxia de Andrómeda Qué bien reacciona Oye, Johnny Queremos free No son seguidores del PRI No son tus escritas Pero te felicito Esa fue la mejor barra que me han escrito Se acabó, se acabó Ruido, ruido, ruido Sí, le acabo de decir Te hago la próstata Porque por si no lo sabéis Amigos jóvenes e inocentes Que os limitáis a vivir la vida Sin preocupaciones Cuando te quieres mirar la próstata El médico introduce lo que viene siendo Esto en ti O sea, sus dedos acaban dentro de ti No diré por qué orificio Pero te hacen un buen tacto Por ahí para que tú vayas ahí Sintiendo la vida Ruido, ruido, ruido En 3, 2, 1 Ay, me fui nadando Me salí de Venezuela Soy el Lancer Y ya comencé a dar pena Siempre un llanto Siempre un problema En el freestyle eres La María Magdalena Date cuenta La verdad Te rapeas, culero Y te lo digo de compas Porque soy sincero Que truncos tan raperos Y que suenan verdaderos Tú los inventaste ¿Verdad, Lancervero? Vaya que ahora sí los dejo Sabedás que solo eres Un puto relleno No es doble moral esta basura Porque para dos morales Primero hay que tener una Soy verguero Y te lo digo en la cara El minuto entero Esto es Guadalajara Yo venía de paso Y le pasé la verga por la cara Oye que bien Se acabó Este pendejo Ya se chingó Las manos al aire Lo mando a chingar a su madre Igualito que el pan de derrate Una última Una última Pero ya lo sabe el público ¿Quién es más estúpido? El que es el cuarto lugar Pero pierde contra el último Oye muy bien Dominica Aquí he correspondido Con buena frase No con la misma técnica La misma fluidez Que Lancer Porque eso es evidente Pero cuidado Se le va Se le va viendo más suelto ¿No Ramses? ¿Tú que estás más al día? ¿Sí o no? God damn What the fuck Cabrón Es como Tener un host Que a la vez Se sorprende Y a la vez te insulta O sea No tiene punto medio O se sorprende diciendo What the fuck O te insulta Cabrón ¿Sabes? No sabes por dónde va a salir Tiene dos vías siempre Esas vías siempre Te las va a lanzar en la cara Como Tú estás soltando la frase Y estás pensando Con esta va a dudar Se va a sorprender O con esta me va a insultar No lo sabremos nunca Hasta que la suelten No lo sabremos El uno Jolloni Demasiado flow Lo que saque aquí Haga lo que haga Van a votar por ti Votan por el asesino Seguidores del PRI Soy el primero El mero Le gano a este culero Dime qué está pasando Yo tan solo miro Que te están explotando Antes usabas Puma Y ahora Puma Te está usando Tengo la actitud Mira cómo vengo a full Si te gano esto Apuestas tú A que metes tu puto puesto En la Red Bull Mírame de frente Piche maper meco La verdad en la cabeza Te hago un hueco Rappéa con trampas Este chaqueto Es como sus ojos Siempre está jugando Chueco Lo descalabra Johnny Beltrán No se traga las palabras Tu madre es un borrego Que habla Yo me la cogí Por eso naciste cabra Es que está cabrón Chécate la perfección Si Johnny Beltrán Tiene el don Háblate la cabra Pues sos todo un cabrón Lo de los insultos Que nos prescriben en México Me parece apasionante O sea Yo creo que en la batalla Van a evolucionar Hasta un punto Donde presenten A los artistas Del cartel Como Los insultos Que le proceden Sus compañeros Vale En plan Yo que sé Asesino Contra Johnny Beltrán En plan En el cartel El bizco y el follacabras Impresionante O sea No tienen No tienen fecha Decaducida Los insultos O sea Incluso llegan a aceptarlo Como parte de su personaje O sea Para insultarle al otro Acepta En plan Yo soy el follaborreo No Pues no pasa nada Pues que sepas Que yo me follé a tu madre Madre del amor hermoso No puedo No puedo con México O sea Así que luego llego allí Y escucho Esos insultos Y ese arte también Que ojo Comparten yo creo Talante un poco Con Argentina Porque son Hostilidades Interesantes Y alucino Me maravillo Me tengo que callar Llego ahí a esos países Y es como A ver ¿Qué has dicho? A ver Repite eso Que has dicho antes El güero Agüero Con agüero Que no sé O sea No sé si he dicho Alguna palabra más o antes En fin amigo Nos vemos en el siguiente vídeo Que estoy divagando Nos vemos No valoras tu casa Hasta que la abandonas Murcia me recibe Como Nápoles A maratona La mía mamá Cosiendo encorvada Más de 10 horas Por cada barra Un máster En vender droga O sea O sea Nos vemos en el próximo vídeo Llego